Buenas tardes y feliz año, familia. Hacía días que no me pasaba por aquí, pero hoy quiero anunciar y compartir con vosotros el lanzamiento de mi nuevo negocio. Nada que ver con el mundo de la desocupación. Prepararos, haters, seguidores, familia, prensa a favor, prensa en contra, todo el planeta. Sé que no vais a dejar títere con cabeza, sé que vais a criticar y me encanta antes de empezar porque eso va a hacer que me deis un montón de publicidad. Sé que muchos os va a gustar y además colaborará con el cáncer infantil como no podía ser de otra manera. De momento, dejo que vuestra imaginación se dispare. ¿Qué creéis que abrimos? ¿En qué sector nos vamos a meter? Eso sí, entramos para ser el número uno. No sabemos ser el número dos. No sabemos. Es que siempre hemos de ser los número uno en todo lo que hacemos y de momento lo estamos consiguiendo. Bueno, solo os adelanto una cosa. La presentación oficial del proyecto es el domingo a las 12 del mediodía. Espero que os guste, lo voy a compartir con mucho cariño con vosotros. Solo os adelanto una cosa. Además del proyecto y del negocio, le va a acompañar una serie que va a ser la puta hostia, como no sabemos hacer otras cosas. A lo mejor a Bralona, no sé, tenemos muchas ganas. Me ha aburrido estas navidades y he tenido que montar un nuevo negocio. Atentos todos. El domingo a las 12 y entrar por aquí, ir comentando dónde creéis que vamos a entrar y vamos a hacer... Estoy muy contento. ¡Siempre fuertes! El domingo a las 12. Lanzamiento mundial.